Bueno, 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 ahí está. Muchas gracias, buenas tardes. Esto va a estar mejor que lo que está diciendo Nuño, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Gracias, preocupado por la situación que prevalece en los Estados Unidos, en el área de Houston, de la costa de Texas, de los Estados Unidos, por el impacto que va a tener en nuestro país y porque no vemos ninguna reacción o una estrategia por parte del gobierno federal. Sabemos que México depende del 70% de la importación de gasolinas. Vamos a subirlo porque si no, no van a escuchar. Ahí está. México depende, México depende del 70% de la importación de gasolinas, un 60% del diésel y un 60% del gas natural. La mayoría son importados de la costa de Texas, en los Estados Unidos. sabemos que sólo tenemos inventario de tres días y la situación que vemos con el huracán Harvey en Estados Unidos puede ser muy grave. En estos momentos está parado el 30% de la capacidad de refinación de los Estados Unidos y por las experiencias anteriores se van a tardar semanas en calcular los daños que están teniendo las refinerías en esa zona. También por experiencias anteriores se sabe desde ahora que va a haber daños muy importantes y que van a tardar meses en poder recuperar su capacidad de producción. En estos momentos no se ha sentido ningún impacto todavía en México, porque la zona afectada todavía no empieza a demandar el combustible, pero en cuanto empiece a recuperarse esta zona va a haber una demanda, se van a sentir la falta de producción en los Estados Unidos, va a empezar a escasear el combustible y entonces ahí es donde vamos a tener un aumento de los precios. Quiero destacar que en el caso de gas natural, es una decisión de Estado, del gobierno de los Estados Unidos, exportar gas natural o no. Como ha caído la producción en 30%, los Estados Unidos pueden decidir no exportar gas natural a México, lo cual pararía por completo a la industria nacional. Ya la Comisión ha pedido que la industria disminuya sus actividades entre un 20% o 70% porque no hay suministro suficiente. Pero los Estados Unidos, ante la emergencia, podría decretar la protección primero de su demanda interna y no exportar gas, y no exportar gasolinas, lo cual metería a México en un grave problema. Sabemos, el gas natural por ejemplo es el principal insumo para la generación de energía, para las grandes industrias como la siderúrgica, la química y la industria del vidrio. Gasolinas, pues ya sabemos las consecuencias que puede tener, les quiero recordar el capítulo que tuvimos en diciembre pasado, donde escaseó la gasolina en varios estados, situación que se puede volver a repetir. Entonces, pues en este tipo de eventos, vemos que no fue una buena idea tener tal dependencia de los Estados Unidos en materia energética, gasolina, diésel y gas. Vemos ahora que podemos tener serias complicaciones. En Estados Unidos, hay en estos momentos, por lo menos siete grandes refinerías completamente paradas, y once que están operando parcialmente, incluyendo la refinería más grande de los Estados Unidos, la Saudi Aramco Motiva, que está en Texas. Y ya los informes en Estados Unidos señalan que se espera un aumento en el precio de los combustibles, una vez que pasen los efectos de Harvey. Lo que no vemos, y es lo que venimos a pedir el día de hoy, es una reacción por parte de la autoridad mexicana, por parte de la Secretaría de Energía, quien es la que está obligada a garantizar el suministro en todo el país de los energéticos. No hay un plan de emergencia, cuando desde ahora sabemos que va a escasear la gasolina, que va a escasear el gas en las próximas semanas, como consecuencia de Harvey. También vamos a tener un aumento en los precios. A consecuencia de Harvey, se espera otro gasolinazo en las siguientes semanas. No vemos ninguna estrategia del gobierno para generar reservas o empezar a explorar otros mercados para sustituir las gasolinas. El gas es mucho más difícil sustituirlo, pero no vemos ninguna estrategia del gobierno para que no estemos en una situación de escasez en las siguientes semanas. Entonces, queremos pedirle a la Secretaría de Energía, tener una reunión a la brevedad, y que proponga un plan de emergencia para el país, para que no escasee ni el gas, ni las gasolinas en las siguientes semanas, y también que se proponga una estrategia ante el inminente aumento de precio del gas y de las gasolinas en los Estados Unidos, como consecuencia del huracán Harvey. No podemos quedarnos cruzados de brazos, ellos fueron los que nos metieron en esta dependencia en los Estados Unidos, y ahora tiene que haber una reacción. Curiosamente y lamentablemente, las refinerías, estamos trabajando en materia de refinación, por debajo del 40% las refinerías en nuestro país, y sabemos que la de Salina Cruz, la más grande de nuestro sistema, está parada desde el incendio que sufrió en junio pasado. También la refinería de Madero en Tamaulipas, ha iniciado una suspensión de actividades por mantenimiento mayor. Entonces, nos agarra Harvey en el peor de los escenarios, cuando menos refinación estamos teniendo, y cuando los Estados Unidos va a proteger su mercado interno, y probablemente disminuya las exportaciones, y estas aumenten mucho de precio. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? Bueno, queremos que venga y nos lo platique, vamos a pedir que se invite al Secretario de Energía, para ver qué plan tiene, necesitamos un plan de emergencia, para evitar la escasez de gas y gasolinas, y también un plan de emergencia ante la inminente escalada de precios que vamos a tener, en estos productos que van a impactar, nuevamente al mercado mexicano. No queremos que nos sorprendan, que sorprendan a la gente, con nuevos gasolinazos en las próximas semanas. Hay que empezar a actuar desde ya, hay que armar un plan de emergencia, pues para que no vayamos a tener escasez y un aumento de precios. De eso se trata hoy, pedirle eso a la Secretaría de Energía. Senador, ayer el director de Pemex dijo que para las dos siguientes semanas estaba garantizado el abasto, y que luego ya verían que la población no tenía por qué preocuparse. Y le quisiera también preguntar sobre otro tema, y es el riesgo de que Ricardo Monreal decida contender por el gobierno de la ciudad bajo otras siglas, y eso provoque una división en Morena. Bueno, primero, la verdad es que es muy difícil de creer las declaraciones del director de Pemex, porque sabemos que los inventarios que hay en el país, es apenas de tres días. Entonces, tendríamos que tener mucha transparencia en esta información, no confiarnos, el puerto de Houston está cerrado, no se espera que se pueda abrir hasta este fin de semana. Sabemos que hay ya muchos barcos que no pueden llegar al puerto de Houston, y otros que no pueden salir. No se ha dimensionado el tamaño del daño que se va a tener en todas las tuberías. Las refinerías que están cerradas, pues también tiene que entrarse a evaluar el daño. Y lo que dicen los expertos en los Estados Unidos, es que por experiencias anteriores, se va a tardar semanas en calcular la gravedad de los daños, y se va a tardar meses en repararlo. Lo cual, la producción de gasolinas y la producción de gas en los Estados Unidos, se va a ver afectado en los siguientes meses. Y estamos hablando que es un tercio de la producción total. Entonces, no es menor. En el tema de gas natural, por una cuestión de seguridad nacional, Estados Unidos puede decretar que no hay exportaciones para proteger el consumo del mercado interno, y lo mismo puede hacer con gasolinas. Entonces, sí puede haber una situación bastante complicada para nuestro país en las siguientes semanas de escasez de gasolinas y de gas, y de un aumento muy importante en los precios. Y es el resultado de la reforma energética. Es el resultado de haber generado este modelo de dependencia en materia energética por parte, hacia los Estados Unidos. No hubo ningún criterio en materia de seguridad energética en la reforma que se hizo en nuestro país. Y ahí estamos, dependemos de los Estados Unidos. Se puede parar toda la industria por falta de gas, o podemos tener unos precios verdaderamente desorbitantes. Bueno, en el segundo tema, yo quisiera pedirle a Ricardo Monreal que considere muy bien su posicionamiento, lo que él quiere hacer hacia el futuro, y que pensemos también que hemos estado participando en la construcción de este proyecto Morena, que es el instrumento para la transformación de nuestro país. Ningún proyecto personal es más grande que el proyecto de transformar a México. Entonces, yo sí le quiero pedir que evalúe muy bien cuál va a ser su futuro, y creo que no hay mayor contribución en estos momentos que pueda tener cualquier político mexicano que colaborar en este cambio que tanto necesita nuestro país. Yo sí le pido a Ricardo que se quede en Morena y le pido que nos pongamos a trabajar juntos ya por la ciudad y por también cambiar a nuestro país, que es lo que tanto quiere la gente. Creo que Morena debe cerrar ya este capítulo de la encuesta e ir a lo que importa, ya a trabajar con la gente, a elaborar un plan para que la gente tenga la esperanza, siga confiando en nosotros, en que vamos a detener el deterioro que ha metido a nuestra ciudad en la calidad de vida, el actual gobierno encabezado por Mancera. Tenemos que parar ya esta espiral de deterioro, tenemos que parar la inseguridad que estamos teniendo, sufriendo, perdimos la tranquilidad, vivimos ahora con miedo. Vamos con la gente a construir una alternativa, un proyecto de ciudad que renueve la esperanza. Yo creo que siempre la autocrítica es buena, sin duda la transparencia también, ahí están los elementos ya, son públicos, de cómo se tomó, de cómo se llegó a la conclusión que se llegó, que Claudia Sheinbaum tiene el mejor perfil para hacer estas tareas. Creo que entrar ya en un debate de si fue la metodología apropiada o no, si se pudo haber medido otra cosa o no, otras variables, en fin, creo que eso ya no es tan importante, creo que hay que darle la vuelta a la página y ya ir a lo que realmente importa, que es trabajar con la gente para construir con ellos un plan de ciudad, un proyecto de ciudad, que a partir del 18, pues le regrese la esperanza a los capitalinos, que vuelva a poner a la ciudad en liderazgo, en materia de derechos humanos, en materia de innovación, en transporte público, en derechos y libertades, en crecimiento económico, en manejo responsable de finanzas, y sobre todo en el tema de seguridad. Que no se nos olvide que la ciudad era una isla de tranquilidad, comparada con cómo se estaba incendiando el país en un caos de violencia que empezó con Calderón. Entonces, eso es lo que hay que hablar con la gente, eso es lo importante ahora, para que Morena pueda contribuir a devolver la esperanza en la ciudad y también a cambiar en nuestro país en el 18. No, yo directamente le hago un llamado, Ricardo, que no se vaya de Morena, es un activo muy importante y hay mucho por hacer para cambiar a nuestro país. Yo diría que no hay ningún proyecto personal que pueda ser más grande que la transformación de nuestro país. Y Ricardo y toda la gente sabe que la única posibilidad de que eso pase es justamente en Morena. Yo quisiera preguntar si usted queda satisfecho con la transparencia con que se manejó la encuesta, si la conoció, si supo cómo se elaboró y ya la conoció a detalle. Yo quedé satisfecho, lo manifesté desde el jueves pasado por la noche, porque nos dieron un total acceso y una explicación a detalle de la metodología seguida, de cuáles eran los resultados que se obtuvieron y cómo se llegó a la conclusión que se llegó. Yo no tengo ninguna duda de la forma en cómo se hizo este ejercicio. ¿Quiere que de Morena que haces el tema de la transparencia? No, es válida la petición de Ricardo, tan es válida que el propio partido salió a publicar la totalidad de la encuesta. ¿Pero no le está satisfecho? Pero esa ya es una valoración, de yo estoy satisfecho, él puede no estar, creo que los otros actores pueden estarlo, o no, pero eso ya es una valoración. Por eso yo digo que hay que darle para adelante, hay que ir a lo que realmente importa ahora, que es trabajar con la gente. 1.300, prácticamente hay métodos estadísticos para diseñar una muestra y que sea representativa. Casi todas las encuestas que tú vas a ver de la Ciudad de México, que ves en la prensa, que ves de empresas que se dedican a esto, hacen muestreos para que estadísticamente sean representativos. Hay metodologías muy específicas para lograr esto. Si tienes una encuesta para conocer la opinión, por ejemplo, en el país, pues tienes determinado número de cuestionarios, tienes 115 millones de mexicanos, eso no quiere decir que necesitas levantar un millón de encuestas para conocer la población. Hay estadísticas que son los grandes números. El diseño de la muestra hace que sea representativa para la ciudad. Casi todos los cuestionarios que tú ves de la Ciudad de México, casi todas las encuestas que ves de la Ciudad de México, tienen alrededor de mil cuestionarios levantados. No, no hay de edad, ahí está la encuesta, lo ha visto ahí todos y pueden calcular los números. Ahí está la encuesta, es pública. No, bueno, la hizo el equipo de Morena. Sí, mira, a ver, decían que no había encuesta, ya están los resultados y entonces ahora, ¿qué sigue? No, hombre. No puede haber pase automático, me parece que es un tema clave para el futuro del país. Deberíamos estar discutiendo entre personajes que nos convenzan a todos, que le podamos tener la confianza de que va a ser un juez imparcial en los próximos años. No tratar de hacer algún truco por ahí legal para beneficiar a una persona. Quizá lo puedan lograr con sus números, pero va a tener una enorme falta de legitimidad, pues que no va a dejar funcionar la fiscalía como está planeada, como está diseñada. Y a este país, uno de sus grandes déficit es de justicia. Entonces, pretender que si se sigue este truco y logran los votos y ahí tengan unos paleros del pan para sacar los números, pues no va a resolver el problema de raíz de México, que es una enorme falta de justicia. Entonces, pensemos en una persona que podamos confiar y sobre todo que la gente pueda tener la esperanza de que esta enorme impunidad que hay en el país pueda empezar a revertirse. Ay no, ¿cómo crees? Bueno, vamos a ver cómo se comporta, vamos a ver, ojalá no. Pues, a ver, pues ya los conocemos a los del pan, tiran pa'l monte, siempre. O sea, ya los conocemos, siempre salen con lo mismo. ¿No? Pues pan con lo mismo, exacto. Si son lo mismo, hombre, pan y prín, la diferencia es el colorcito, pero defienden los mismos intereses, lamentablemente. Pues casi siempre, es que no va seguido al pleno, pero... Bueno, gracias. Gracias.